En el INSS contamos con un protocolo de atención integral que vincula las unidades de medicina familiar, los hospitales y las unidades médicas de artes de especialidad, así como el equipo interdisciplinario para mejorar la atención de nuestros pacientes. Contamos también con las herramientas tecnológicas, el chatbot, donde el día de hoy hemos tenido a más de 7 mil personas en esta vinculación a través de mensajes por WhatsApp. Hoy contamos con 500 personas que asisten de manera presencial en este congreso y casi 3 mil que nos acompañan de línea. Estaremos llevando a cabo conferencias, talleres, carteles que nos ayudarán a fortalecer la atención de las personas que tienen este predicimiento. Para poner fin a la sigla, las comunidades tienen un rol en la respuesta. Las organizaciones comunitarias y poblaciones afectadas por el virus están en primera línea de la respuesta al VIH. Empoderar a estas comunidades es esencial para que puedan desarrollar sus propias estrategias y llegar a las personas que más necesitan accesos a las innovaciones disponibles, como la distribución de autopruebas, la implementación de la profilaxis antes de la exposición o el PREP, en el primer nivel de atención. Instituto Mexicano del Seguro Social